Después de casi dos meses por fin arrancará de nueva cuenta el fútbol mexicano y la jornada 1 se viene con todo, tendremos partidos muy interesantes, primero tenemos el encuentro entre los rayos del Necaxa y los diablos del Toluca, partido que se jugará en el Estadio victoria a las 7pm el día viernes primero de julio, lo podremos disfrutar por las pantallas de TUDN. Nos vamos hasta Mazatlán en donde los del Pacífico van a enfrentar a la Franja de Puebla en un partido que se espera esté lleno de emociones, recordemos que estos dos equipos se enfrentaron en el repechaje cuando el Puebla en penales pasó a Liguilla, se jugará a las 9pm el día viernes y será transmitido por TV Azteca. Nos vamos con los partidos del sábado, las Chivas de Guadalajara debutarán en el torneo enfrentando en casa a Juárez que se ha reforzado de muy buena manera este torneo, este partido será a las 5pm y se podrá disfrutar por las pantallas de ISI. Más tarde lo que se espera sea uno de los mejores partidos de la jornada, los Tigres van a recibir a la máquina del Cruz Azul que viene de ganarle al Atlas la Supercopa en penales, hay que recordar que Cruz Azul precisamente quedó eliminado en este estadio contra los Tigres la Liguilla pasada, podremos presenciar este partido a las 7pm por la señal de TUDN. La jornada sabatina se cerrará en el estadio Azteca donde las Águilas de la América van a recibir al bicampeón del fútbol mexicano, los Rojinegros del Atlas, en un partido del cual se esperan muchas emociones, se jugará a las 9pm y lo transmitirá TUDN. Nos vamos al día domingo en donde en CU unos Pumas muy bien reforzados van a recibir a los solos de Tijuana a las 12 del mediodía y se podrá disfrutar por las pantallas de TUDN. Más tarde el Atlético de San Luis va a enfrentar a la Fiera de León que aunque es un partido que no llama mucho la atención, sin duda son dos escuadras con muy buenos elementos, podremos disfrutar este partido por la pantalla de ESPN a las 5pm. En el estadio Corona Santos Laguna se verá las caras con los rayados de Monterrey que sin duda es uno de los rivales a vencer este torneo, tendremos dos opciones para disfrutar este encuentro ya que tanto TUDN como TV Azteca tendrán transmisión a las 7pm. Por último el día lunes 4 de julio los subcampeones del torneo pasado Pachuca va a recibir a los gallos del Querétaro en el Estadio Hidalgo, el partido se podrá disfrutar por Claro Sport y por Fox Sport a las 9pm. Bueno, estos son los partidos de la jornada 1, esperemos nos deparen muchas emociones, ya sabes que si te gustó el video dale like y suscríbete al canal ya que subimos más videos con esta temática. Bueno, nos vemos en un próximo video, adiós.